Vamos al móvil que está Juan Martínez, ahí lo escuchamos. Gracias Daniel, muy buen día para vos y para todo el equipo de Es lo que hay, a los oyentes de Es lo que hay en Radio Capital 91.3. Te contamos que estamos recorriendo la ciudad de La Plata como siempre y hoy nos llegamos hasta la esquina de 10 y 32, donde el fin de semana el intendente conjuntamente con la gente de Espacios Verdes inauguraron las canchitas de tenis, de volei, aquí en la Rambla y al respecto hablábamos con un vecino que no está muy de acuerdo con que sigan quitando Espacios Verdes en la Rambla de la avenida 32 y esto era lo que nos decía. Marcos, muy buenos días, sos vecino acá de la zona de 10 y 32 y te enteraste que en el fin de semana el intendente junto con la gente de Espacios Verdes inauguró una nueva canchita de tenis sobre la Rambla. ¿Qué opinión tenés? Hola, buen día. Bueno, para arrancar, qué sé yo, por ahí en lo que va de la canchita está bueno por el tema de compartir, pero por el otro lado no está bueno por el tema de las inundaciones y nada, de a poquito le van metiendo más cemento a la Rambla y no sé si eso sería favorable para el tema de las inundaciones. Hablar del tema de la inundación, obvio que esta zona de Tolosa en el 2013 fue muy castigada y se ve sobre los cordones que está pintado la palabra zona inundable y eso lo puso la gente de la asamblea de inundados de Tolosa, los autoconvocados de Tolosa. O sea, no estás a favor de que le quiten Espacios Verdes a la Rambla como le están quitando. No, no, no estoy a favor porque bueno, en 2013 sufrimos mucho y la verdad que en vez de mejorar algunas cosas parece que la vamos empiagando. ¿Sabés que los días de sol, que se puede estar en la Rambla tomando un mate o compartiendo con amigos o familia, ves que viene gente o es tan solo tan de vista y ahora arreglando los juegos se ve que hay algunos empleados municipales? Y no, ahora más que nada están un poco de vista, mucho cuando uno viene a compartir con la familia el Espacios Verdes, por ahí mucho más que nada para los nenes, pero vuelvo a repetir, no es favorable el tema de mandar cemento en casi toda la ciudad de La Plata porque están en todos lados. Se ve también para finalizar que están poniendo cemento, armando las canchas, arreglando los juegos, pero también se ve que hay mucho cable suelto en cuanto a que faltan luminarias que se han caído y quedaron los cables ahí a la intemperie. Claro, y yo, qué sé yo, si fuera intendente, en vez de, no sé, meter más canchita, más cemento en los espacios públicos, arreglaría todo acá el tema de los cableados y demás, que hay cosas que se merecen ser mejoradas más que ponerle un pedazo de cemento al pasto verde. Bien, era la palabra de Marcos, vecino de la zona de 10 y 32, que está de acuerdo y no tan de acuerdo en el tema de las canchas de volei que está inaugurando el intendente de la ciudad de La Plata sobre lo que es la rambla conocida como Circunvalación. Hasta el momento es todo, continúan ustedes en el estudio. Muy bien, y ahí está Juan Martínez, son las 11 y...